¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video En Nueva York Como saben nos vinimos todas las chavas Todas las jovencitas, incluida mi mamá A New York City Hoy es el primer día que vamos a estar aquí Entonces nos vamos a poner un rey El día de hoy es 24 horas de un solo color Todas andamos de café Me enseña mi outfit Yo te lo enseño Yo traigo blusita café, pantalón de mezclilla Las nenas Ruda por ellas tenis, cafecitos, bolsa café No, los tenis son rosa palo Ahora, Dafne Dafne trae vestido café Nani Y chanclitas Nani trae de café La falda de leoparda Y mi mamá trae la blusa café De flores Entonces, ¿qué va a pasar en este video? El reto es que tenemos que encontrar comida café para comer Tenemos que encontrar algún snack café para comer Tenemos que encontrar regalo café Cosas café tenemos que encontrar, ¿ok? Tomarnos una foto en un spot café Cosas así, ¿ok Dafne? Ese es el reto Porque el día de hoy todo es café Y bueno, les vamos a enseñar también a dónde vamos a ir A todos los lugares que vamos a ir el día de hoy Por ejemplo, el primer lugar es la Estatua de la Libertad Y también otra misión es encontrar unas playeras I love New York Porque mañana queremos ponernos esas playeras todos Ahora sí, vamos a desayunar Aquí en el hotel hay desayuno, chicos Es de seis y media de la mañana hasta doce del mediodía Posa, posa, posa Eso Entonces, el primer reto es que en el desayuno hay que agarrar cosas cafés para comer, ¿ok? Un cofícito Un café Un picolatito caliente Un croissant Cosas cafés Croissant Croissant Entonces, chicos, el reto es café Porque escogimos el color café Era el único que traíamos todas Igual Y pues ya lo hemos hecho con color rosa, rojo Y pues ahora sí, el café, algo diferente Qué elegantioso esto Miren qué grande Yo sí quiero un café para calentarme Y pues tenemos que tomar cosas café Entonces, un café por comer Ahorita no levantamos Bueno, yo me levanté a las cinco Me dormí a las tres, cuarenta Y me levanté a las cinco y media Y nosotros los ojos rojos No, es que me droga No, me levanté a las cinco y media Y esa hora es que las tres y media ya 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 Es que aquí en Nueva York Son dos horas más de Monterrey Entonces nos quitaron dos horas En cuanto a descanso Grabé el TikTok de... Ok, cada quien Es momento de ver que voy a agarrar Porque no sé Hay unos hot cakes Sí o sí son hot cakes O sea, lo menos Sí o sí tenemos que agarrar hot cakes Ahorita les vamos a enseñar algo que hay aquí Que Nani lo encontró Vamos a esperar a que terminen de poner los hot cakes O sea, podemos agarrar de otros colores Pero tiene que predominar el café, ¿ok? ¿Es nuestro video? ¿O nosotros ponemos nuestra regla? Sí, es nuestro video Ustedes no pueden meterse aquí No se crean No se crean, chicos Yo los amo Perdónenme Ay, mira, ¿qué es eso? Voy a agarrar uno Para ver qué es A lo mejor tienen queso o algo así A mí me gusta probar cosas Ustedes saben Entonces no voy a agarrar uno para probarlo Quiero que vean, chicos Si quieres una salsa tabasco En este agarras una chiquita ¡Qué bonita! Quiero que la vean ¡Qué bonita está! ¡Me encantó! Vamos a ponerla Y también si quieres catsup Miren, de este lado está la catsup Es una catsup Está aquí chiquita ¡Ay, qué bonita! Quiero que vean Los panes se ven riquísimos Miren los croissants Están bien chiquitos Voy a agarrar uno Para probar Miren, aquí ya está predominando el café Y su catsup de Daphne ¿Te sientes feliz? Creo que hemos logrado esta primera misión, ¿no? Creo que sí Se ve muy bien Veamos ¿Qué agarro cada quien? Mi mamá agarro eso Y me antojaste el tomate Pero bueno Ahora sí Provechito a todas Ya llegó nuestro chocolatito caliente Y provecho Agarren energías Porque hoy vamos a caminar mucho Dos horas después ¿Qué acabamos de encontrar en el piso? En el piso Estamos sacando las tarjetas Estamos en el metro Acabamos de llegar al metro Y ya estábamos sacando las tarjetas Y olía un poco Olía un poco rarito Olía raro, chicos Olía raro Pero dijimos No, pues normal Aquí en el metro Tubería Todo eso Luego mi mamá Vio en el piso Una cacota Dos cacotas Pero no eran de perro Son de humano No sé si les dé asco Pero Bueno Si nos andan del baño Ya sabemos que en cualquier lugar Aquí se puede hacer Oye, hermana Pero entonces ya Logramos otra misión Encontrar un café Ah, eso Toma tu foto Toma una foto No Es la primera vez que vamos a entrar en el metro No pasa nada Que al cabo tenemos ilimitado Entonces Pásale, Dafne Eso No la puso bien Ahí está La niña pasó Tú, Dafne La niña pasó Sigue mi mamá Tú puedes, Elsa Tú puedes Dale, dale, dale Dos horas después La pasamos Dice tú es love Ah, es rápido Listo Pasamos Tenemos tarjeta del metro Estamos en el metro Quiero que vean Bueno, está todo oscuro Pero este es un metro de Nueva York Andamos aprovechando que el metro está solo Andamos tomando fotos Es hermana Eso Ya llegamos al parquecito Para traerme pantalón Entonces vamos a ir al ferry Vamos a ir al estatua de la libertad La verdad Yo la otra vez que vine a la estatua de la libertad No me emociono tanto Porque solo es ir y te toman la foto y ya Es como que mucho viaje Ahora sí En la estatua de la libertad Ahora tenemos que encontrar Algués café Para tomarnos una foto con eso ¿Ok? Es el siguiente reto Nos dos con la caca Aquí miren la pelota que hay para irse a la estatua Quiero que vean Ahí están los ferries chicos Déjenme les hago zoom El ferry que está allá está yendo para la estatua Ahí pueden ver la estatua Y ese ferry viene para acá Pero Esos ferries están llenos de gente O sea, toda la gente que viene aquí Toda esa Se sube a ese ferry Entonces Estamos diciendo Nos subimos al metro arriba para tomar unas fotos Pero está el calorón O nos subimos abajo Estamos sentaditas Y no tenemos ese calorón Entonces vamos a ver qué decisión tomamos Quiero que vean cómo se mueve el bote De toda la gente que está entrando Este es el bote que nos va a llevar Toda esta gente Y toda la gente que está allá Se va a meter a ese bote Amigos, ya nos subimos al ferry Y pasó lo que no quería Sentir el calor Acaloradas Ya queremos que esto avance Para que nos deje el aire en la ventana Nos subimos al segundo piso Y aquí tenemos afuera la puerta Por si acaso Queremos tomarnos fotos Pues alguien sale y se toma fotos Ahorita la Meli anda comprando de tomar Porque tenemos mucho calor Mi mamá la experta en cruceros Una eternidad más tarde Por fin se movió el ferry Y vean ¡Órale! ¡Órale! Falta más Voy a preguntar que lo voy a marear Mi hermana Nani está bien mareada Embarazada Esto será un nuevo sobrino No creo Amigos, ya llegamos y ya vamos a bajarnos Pero está de que la gente Llena de gente ¿Te acuerdas, Dafne? Que el reto de hoy Es encontrar un café Ahora aquí ya estamos enfrente de la estatua Y vamos a tomarnos las fotitos Una eternidad más tarde Me estoy muriendo del calor Oigan, no está chido esto Ya no sé si prefiero cuando hacía mucho frío O ahorita que hace mucho calor Pero a ver, mi mamá se anda tomando fotitos Ahí con la estatua de la libertad Si existe esa persona Si sí, etiquétenlo Amigos, ya la neta ya nos vamos Ya nada más creemos para las fotos Y ya La neta La Netflix La Conflays La chipiri chipiri Ya nos queríamos ir No soportamos el sol Ya tenemos con Monterrey Como para que aquí también Está el solazo Yo siento que atrás Como tengo vestido largo Es oscuro Siento que está como que la marca de mis pompis En sudor Mojado No, ¿verdad? Espero no No manches Neta, grabenme Para la anécdota Ay, hermana Ya me iba a reír de mí Pero, ¿qué opinan si ahorita vamos por...? Hay que ver el itinerario que siga Vamos al toro Sigue el toro Porque acuérdate que tenemos lo de Broadway Y hay que estar a cierta media hora antes de salir de Broadway Mira, hay una planta Pues todo esto, todo está lleno de ladrillos ¿Y no? ¿Tiene café? No está en la puerta, ¿tiene café? Exacto Tiene café De hecho, todo esto es café El piso es café Entonces, creo que ganamos Aquí todavía no venden cosas Entonces, no hemos comprado nada El memorial y el toro están cercas No quieren fotos en el Zacate, ¿no? ¿Verdad? Porque ya digo Ay, la madre Esto está en Zoom Y nadie me dijo Vieron toda mi cara Nani se está desmayando Ándale, apúrale, apúrale Ya vamos por salir Pero el ferry está súper movidoso Y la Nani se quiere vomitar Amigos, pues ya Logramos salir Y Nani vio de esas personas que te dibujan A nosotros jamás nos han dibujado Y queremos hacerlo Vean, son los que están ahí Nani ya les está preguntando Vean, mi mamá quiere comprarse fruta ¿Tú qué vas a querer, ma? Yo también quiero mango y sandía Dos, por favor Porque aquí no hay nada de chile Dos horas después Amigos, pues la que les había dicho Ya llegamos aquí Mi mamá yo con las frutas Y está empezando con Nani Por eso no se puede mover ¿Cómo creen que la dibujé? Creemos que ya está por terminar ¿Cómo crees que salga, hermana? Y él, todavía no Me han recortado No me puso la nariz pingada ¿Qué pasó? Vean, ese es el resultado final Pero quiero que vean Chicos, miren Tiene mi tatuaje de beso Tiene el lunar de Nani Nos hizo las narices igual Ni porque me lo operé Mira, el vestido de Daphne A mi Daphne me puso unas chichotas Señor, eso no va a ir No, eso sí va a ir A mi mamá la blusa, los solanes Pero las caras nos hizo casi iguales Yo creo que de todas las caras La mía es la más bonita Oye, pero la de mi mamá Sí se parece a la forma de cara, ¿no? O sea, qué buen artista Porque yo dibujaría por los palitos Esto también es el artista, hermana Ahora sí, chicos Nos toca ir a tocarle los huevos al toro Así como escucharon Ma, pero dicen que si los tocas Te casas al siguiente año Pues te casas, mi hija Ya estás en edad No, 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 no No, 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 no Yo también ya estoy en edad Mira, tú estás chiquillita Mira un Planet Fitness ¿Dónde estoy aquí? Nueva York Mira, míralo Ahí está el toro Miren, quiero que vean Ya le piensen a ver Ahí está el torito Por ustedes Le voy a tocar los huevos al toro Y si el siguiente año me caso Es porque es verdad Así que ustedes saben No hay presión A la niña No hay presión Ahora sí ya llegamos a los huevos toreados Ahí están La primera en tomarse la foto es mi mamá Tócalos Tócalos bien Sin miedo Sin pena Andamos en búsqueda de playeras que digan I love New York Porque mañana es nuestro outfit del día Esperen próximamente ese video Pero quiero que vean aquí Hay bonitos que se cuelgan Miren El pingüinito Miren Qué bonito La verdad no sé quién me va a memorio La otra vez que vine le llevé un sombrero Un sombrero ¿Cómo se hace? Un llavero Le llevé un llavero Pero ahora no sé qué vario Ahora chicos Para comer Llegamos al Burger King Necesitamos un poco de clima Hay mucha gente chicos Si hay mucha gente Esperemos Esperemos poder encontrar lugar Para comer Vamos a comer café Que es la carne Sí Vamos a comer café Que es carne Bien dicho mamá Y unos nubes Le llevamos el pelo Mi mamá Y nos levantamos temprano Sí Nos levantamos bien temprano Y en el cabello Por todo el solazo que hay Muy cansada chicos Creo que ahorita me voy a ir a quitar los pupilentes Ya llegó la comidita Nos pedimos una hamburguesita Y hay que recargar fuerza ¿Por qué? Nos vamos mitad del día No te pusieron queso ¿No te pusieron queso? Le agregabas queso Yo le agregué Yo les pregunté ¿Qué quieren? Pensamos que venían con queso Como en otra parte Y me doy cuenta Y me doy cuenta que Melissa pidió mal mi hamburguesa ¿Por qué? No te creas No te groña Bueno ¿Cómo te has sentido Darné? Aparte de enamorada De la ciudad Ay De volada Bueno vamos a quitarla ¿Están hablando hablando hermana? Vamos a quitarla Ya habíamos venido una vez Y fui muy cansado Y este viaje lo siento bien relajado Como siendo Sin preocupación Ajá Sin preocupación Y todavía no me he estresado ni cansado Entonces todo bien Hoy teníamos que comer algo café Y la hamburguesa es café Yo les dije Vengan por hamburguesas ¿Verdad que sí mami? ¿Tú cómo te has sentido el zapato? Bien Y que nada más que me fallaste hoy ¿Por qué? Mi filito No mami Estuvimos pidiendo todos juntos Te dije Pero yo sola pedí ¿Quieren que vaya por catsup? Que vaya a Darné Sí que le toca a Darné Todo yo Todo Meli Todo Meli No, no, no Estas se quedaron aquí sentadas ¿Nanis pagó? Yo pagué Tú por la catsup Yo soy lista ¿Por qué voy a ir? Eh Darné nunca haces nada Es bien mala Ándale Y nosotros te ayudamos Pero después cuando necesites algo Porque vas a necesitar Pero además después no va a haber permisos ¿Por qué me regaló un tomate? Ándale Ven por canso Y los seguidores te van a amar más Tú puedes Tú puedes Este día lo que yo quiera que me compre Me lo van a comprar Es tu dinero Es tu dinero No, estás loca Este es un favor Hermana yo te hago muchos favores Yo también Imagínate todas las veces Que yo te tuve que llevar A los lugares que querías Yo te llevé a tus uñas Una vez Una vez Y yo como 20 mil veces ¿Y por qué la llevaste? Porque mi carro Ponchado la llanta Bueno, ándale Gracias Gracias preciosa Ya llegamos A donde fueron Las torres gemelas Quiero que vean Esto es algo conmemorativo Ya entramos al museo Pero no se puede grabar adentro Sí te pone a pensar Sobre todo lo que pasó Fue en el 2001 Chicos Entonces Es algo impactante Por todo lo que sucedió Algo llamado terrorismo Otra torre Yo la verdad No sabía muy bien la historia Ahorita que entré al museo Ya pude saber De que también Fue un avión en Pensilvania Porque querían caer en el Pentágono Entonces Son cosas que nunca Te pones a pensar O sea Fue cuando yo tenía un año Y la verdad Qué triste Por todas las familias Que perdieron a sus seres queridos También venía Donde personas Estaban haciendo llamadas Dentro del avión Cuando había ocurrido el terrorismo Y les decía No sé A su esposo Es que te amo Sé que ya no nos vamos a volver a ver Y va a pasar algo Pero dile a mi hijo Que lo amo también Y te quedas así Como que O sea Qué miedo Que habrán sentido A esas personas En ese momento Pero bueno Este Daphne y yo No habíamos venido Y pues es algo nuevo Ahorita que Que llegamos a Nueva York Ahora de aquí Nos vamos a ir a Broadway Para el de Aladdín Creo que ahí también Tampoco se puede grabar chicos Antes de irnos a la función de Aladdín Llegamos a Times Square Una calle Donde hay un chorro de tiendas Y muchos anuncios luminosos La otra vez que vinimos Era de noche Y ahora venimos de día Y quiero que vean Cómo se ve Wow Todos los anuncios Están aquí La neta Se ve bien bonito Y pues ahora La primera tienda Va a ser M&M ¿No? ¿Quieren entrar? Sí La primera tienda Va a ser M&M A ver qué onda Imagínate que un día Nani salta Haciendo un anuncio Promocionando Victoria's Secret Amigos Aquí enfrente Está la tienda De Disney Y ya vamos a entrar Hace mucho no entrábamos Pero esa tienda Está inmensa Tiene muchos pisos Tiene muchos pisos Vamos a ver si está igual A como lo habíamos grabado Pues la primera vez Que vinimos aquí Que fue hace unos años ya Y pues a ver Qué café Encontramos Que nos podamos comprar ¿Ok? Vean ya vamos entrando Está bien rico el clima A ver si hay algo de Star Wars ¡Órale! Miren nomás Está lo del Pride Muchos suéteres Ay si me compro un suéter Yo creo que si me compraría uno así de Disney Que diga de que New York Vean acá están todos los juguetes Princesas acá Vean estamos subiendo Y es igual a como llegamos Todo de Rapunzel Está bien bonito Aunque según yo eran más focos Creo que quitaron unos que otros Amigos Vean las orejas que acabo de encontrar No sé si comprármelas Porque no sé si cuando vaya a Disney Encuentre Son de la princesa Leia Son sus rulos Aquí también está ¡Ay qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Puedo ayudarte con cualquier cosa? No, está todo bien Gracias Si tienes alguna pregunta No es nada Gracias Me gustan las orejas Vean esa sable está bien padre ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! No sé comprármelas de una vez ¡Vean el disfraz! ¡De Bubabe! Está bien padre todo No quiero porque lo voy a gastar Me conozco ¡Mire ese para mi cuarto! Amigos La primera cosa que yo voy a gastar Va a ser las orejas de la princesa Leia Bueno, el cabello Porque Estas orejas en mi vida las vi en Disney Yo lo vi esas Las de Darth Vader Pero estas nunca las vi Y es café Están muy bonitas Y yo sé que voy a volver a Disney De hecho estoy manifestando en este momento Cuando vaya a Disney otra vez Me voy a poner estas orejas Y de hecho es café lo que estamos buscando Comprar algo café Amigos Yo de café me voy a llevar a Bub Es el changuito de Aladín Entonces Que siempre se meten problemas Así es Como Amanda Entonces A mí me toca escoger algo café Para hacer a Bub Me lo voy a llevar Aparte Mi príncipe favorito es Fazzmine Y Aladín me encanta Es mi príncipe favorito Entonces me voy a llevar a Bub Pero mi mamá ¿Qué café se va a llevar? Amigos Ahorita creo que no vamos a poder grabar Pero siento que estamos como en Bridgerton En el que todos se ponen ahí Los que tienen un buen dinero Y pues aquí andamos Las cuatro Vamos a ver Aladín Y a ver si les podemos grabar algo Chicos Ya acabamos de ver la obra de Aladín Y les voy a contar varias anécdotas Número uno No se puede grabar lamentablemente Te regañan Mi mamá estaba hablando por Whatsapp Y una señora la regañó a mi mamá ¿Qué dice? Y ya guardo el celular mi mamá Le doy a la obra un 8 de 10 Le metieron cosas que no tiene Aladín eso Porque obviamente tienen que O sea no había animales Los animales de Aladín que es Abu El tigre y el pajarito Entonces le metieron como amigos En vez de los animales Entonces eso no me gustó tanto Porque los animales son los que le dan el toque Y andamos caminando Vamos al Taco Bell para cenar Y la otra cosa es que Hacen medio tiempo Entonces dan como 10 minutos para descansar Y todo eso Todavía no empezaba la obra Y nosotros estábamos platicando Y un señor nos cayó Y eso que la obra no estaba O sea todavía no empezaba Y nos cayó Y el señor nos hace Y nosotras Nos estaba bien enojado el señor Y nosotras ¿Por qué? ¿Por qué nos grita? O sea porque Si ni la obra había empezado Pero bueno Son personas amargadas en esta vida Y que le grita yo Y yo siempre he pensado El que obra mal Mal le va Así que señor Si sigue haciendo esas cosas Le va a ir mal Aquí estamos esperando Y agarramos ya sillas Y Nani se está haciendo el pedido Aquí lo feo chicos Es que necesitas de volada Ir por algo O sea de que Ay quieres ir a sentarte Porque mucha gente Todos agarran sillas Entonces tienes que encontrar De volada Vean chicos Ya nos tuvimos aquí En el Taco Bell Y ya nos llegó Editor Ponme las papas color café Pero yo me pedí un burrito Ahorita se los enseño Esta Melissa está Sacando todo Mi burrito Vamos a ver Vamos a ver Y Si es café Tiene café Chicos Llegamos al hotel Gracias a Dios Es el primer día Y andamos muriendo Mamá ¿Qué te pareció este primer día De Nueva York? Muy cansado Pero ¿Cuánta calificación le das? Un 8 8 ¿Tú Dabney cuánta calificación le das? Yo te llevo aquí una semana ¿Tú Nani? La verdad es un 10 de día Todo me gusta Es mentirosa A mí la verdad ¿Qué me pregunta? El de Broadway Más o menos Porque es que quedó muy feo lo de Broadway al final Porque andamos bien cansadas Entonces yo volteé a ver a estas tres señoritas Están dormidas viendo el Sí 28.57 A ver Déjenme les abro Yo soy la buena en esto A ver Grábame Mérate que salga un señor No Ay Qué más 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 No No me hagas eso Tenemos que bajar 28 pisos ¿Por qué? Seguro que no es el de allá Es el piso 28, ¿no? Sí Mira 28 Sí A ver 28.57 ¿Qué es el piso 28, no? Sí ¿Nadie cerró? Dos horas después Chicos Fuimos por las llaves Otra vez Y no funcionan otra vez Estamos aquí Sentadas Desesperadas Dijeron que iban a hablarle a un técnico Imagínate Llevas todo el día Caminando Pensada Demacrada 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 Con los pies No hay nada Luego a mí me anda el apopó Tengo el apopó en medio de las nalgas Y nos dicen Ahí va un técnico No ha llegado nadie Estoy desesperada Mis pies están así Pum 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 Estamos sentadas aquí Mi mamá también le anda el apopó Y fue abajo Pero a mí no me gusta ser de dos En baños públicos Sí, no Porque a ella le gusta perfumar el baño en el que vamos a entrar Así es No, a mí me gusta ir a la... Es un placer que tengo ir a la taza viendo TikToks mientras hago eso Ya pudimos entrar, al fin Ya voy al baño Al fin voy al baño Dafne despídelos por mí Yo los despediría Nunca había subido tan rápido 28 pisos Y bajado más de 3 veces Ya pasó Y pues nada Estoy muy cansada Ahorita voy a echar mis chocolates que me compré en el vlog pasado Espero ya lo hayan visto Y ahorita mi mamá hace un masaje Porque la acompañé al baño y la esperé Y se tardó una hora Síganos en nuestras redes sociales Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.